Nacional España. El Partido Popular purga a sus diputados pro vida. La dirección del Grupo Parlamentario Popular ha sustituido a los diputados pro vida que formaban parte de la representación del PP. 23 diputados. En la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, pretendía y ha logrado el equipo de Rafael Hernando que ninguno de los suyos rompiera la disciplina de voto y apoyara las enmiendas de UPN a la mini-reforma del aborto que promue el PP. Se trata de una batería de enmiendas que recogen los argumentos que el propio PP utilizó en su recurso de inconstitucionalidad contra la ley AIDO. La dirección del PP en la Cámara Baja ha salvado un escollo con estas sustituciones y no ha permitido que trascendiera la oposición que en su propia bancada existe contra la reforma del aborto, que muchos consideran insuficiente y avalde la vigente ley socialista. Pero la próxima semana, cuando la modificación llegue al Pleno del Congreso, la dirección parlamentaria no podrá sustituir diputados y la fractura será pública. En total, más de cinco de los 23 diputados del PP en la Comisión de Sanidad han sido sustituidos por la dirección del grupo este martes. Se trata de la diputada Eva Durán, que votó contra la admisión a trámite de la mini-reforma de su partido, Lourdes Méndez y Antonio Gutiérrez. Y de los diputados Antonio Román y José Miguel Castillo, que también se han caracterizado por su defensa de la vida.